La sexagésima primera legislatura realizó el análisis del primer informe de gobierno del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila, mediante la comparecencia de las secretarias y secretarios del gabinete estatal ante las correspondientes comisiones del Congreso del Estado. El secretario de gobierno, ingeniero José María Fraustro Siller, compareció ante las comisiones de gobernación, puntos constitucionales y justicia, defensa de los derechos humanos, igualdad y no discriminación y contra la trata de personas en el Palacio del Congreso del Estado de Coahuila. Durante la comparecencia, las diputadas y diputados presentes realizaron cuestionamientos al secretario sobre su trabajo realizado en este primer año. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.